Bueno, en realidad las abuelas, viste como es, vienen investigando y tarde o temprano iban a llegar a ella. Pero yo creo que hay que entender que uno a una determinada edad, y más también creyendo de que lo que vendrían ser tus padres, tenés un buen trato, te agarres ambigüedad que no sabés qué hacer. Y ella juntó su fuerza y su valor de acercarse a abuela para sacarse esa duda que estaba teniendo, más que nada por su fecha de nacimiento y por algunas sensaciones que ella tenía adentro suya. Alejandro, ¿se sabe quiénes son los padres, los apropiadores o cómo fue esa historia? No, la verdad que abuela se está tomando, se está reservando eso, los nombres de esas personas, por el tema de no vapulear tanto a Laura, porque vos viste que como estas personas la tenían inscripta como hija propia, estaban cometiendo un delito y las abuelas no siguen el camino de hostigar a estas personas, sino que las que se encargan de todo esto, de llegar a la verdad, de cómo fue inscripta ella, y cómo ellos llegaron a inscribirla, se va a encargar la justicia. Las abuelas ahora están haciendo el trabajo que hace toda abuela, que es contenerla a Laura y respetarle sus tiempos de no atosigarla, porque yo siempre cuento que ella ahora va a querer saber todo, todo de su mamá, todo de su papá, todo sobre ella, pero si vos le tirás toda la información de golpe, es como que nunca se la hubieras dado, porque no te da el tiempo de asimilar tanta información. Claro, hay que elaborar todo psicológicamente. Sabemos que ella nació en el hospital naval, porque nació por cesárea. Claro, se creía en su momento que había dado luz ahí en la ESMA, pero no, justamente ella fue al hospital naval, como bien decías vos. Claro, y cómo es que la cuidan a Laura para que no sea un poco abrumada por los medios de comunicación. Sí, una de las maneras es solamente ver el nombre de ella y no el apellido que tenía por sus apropiadores. Que sigue teniendo, supongo, o todavía... Sí, sí, obviamente ella tiene ese apellido. Ahora, ahora, viste como te explicaba, ahora queda toda la justicia, que es lo que siempre uno ruega, que la justicia acelere también los tramos, por el tema de que ella, ella seguramente ahora en este momento no va a querer hacer el cambio de su apellido, pero muy probable que muy pronto lo va a querer hacer y no va a poder, porque va a tener que esperar una resolución de la justicia. Claro. Laura es médica, ¿no? Sí, Laura justamente es médica. Es médica. ¿Y tiene hijos? Si yo no me equivoco, pero me tiene dos chicos. Ah, bien. Bueno, la verdad es que queríamos compartir, o con alguna abuela, o con algún nieto que ha recuperado la identidad, compartir este momento de felicidad, decir que la Argentina es más plena, más justa, una sociedad más normal, con cada uno de estos 105 chicos que han recuperado, algunos inclusive no están vivos, pero cada recuperación de identidad es que la sociedad argentina recupere identidad, más allá de los casos particulares maravillosos, y sobre todo nos da la expectativa, la esperanza de que todavía faltan muchísimos, pero que el laburo de estas viejas maravillosas, y de los científicos, y de los mismos nietos que han recuperado la identidad... Y de aquellos que estuvieron con los padres en algún momento, que construyeron la historia, ¿no? Sí, que es un trabajo que tampoco prescribe, digamos, ¿no? No. Que se irá a... No, esto como están contando ustedes, es un trabajo de un colectivo muy amplio que abarca toda la sociedad, como estaban ustedes diciendo, era gente que... O sea, nuestras familias que fueron afectadas, y gracias al trabajo de las abuelas, yo sé por hoy, está habiendo toda una sociedad, y al apoyo también de que por primera vez el Estado se está siendo responsable de estos delitos, ¿no?, que ocurrieron acá en la Argentina, de llegar a saber la verdad, y son cosas que nunca menos, ¿no? Nunca menos. Exactamente. Y el paso atrás. Pensar que hay algún colega por ahí, que alguna vez se hizo el progre, que dice que lo tiene harto el tema de la dictadura, ¿no? Cada vez que aparece un nieto recuperando la identidad, me acuerdo, de este tipo, y es una bofetada de vida a su exabrupto tan terrible, ¿no? Alejandro. Bueno, pero hay que hacer oídos sordos a esas palabras tan necias, que la verdad genera vergüenza, ¿no?, escuchar a esa gente que un día estuvo de nuestro lado, que comprendía lo que la sociedad argentina venía sufriendo, y que hoy por hoy, por, no sé, porque si es por plata o qué, cambiar de idea tan abruptamente y no defender más, no, porque esto no es defender cualquier cosa, sino defender una convicción y defender un modelo que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Así es. Digamos todos para adelante, que hoy por hoy tengamos esta democracia que estamos teniendo. Como vos dijiste, ahora, entre pocos días, vienen las primarias. ¿Cuántas personas, no?, mis viejos y mi vieja, ¿no?, y muchos compañeros de mi papá estuvieron peleando para que podamos defender las cosas en democracia. O sea, hay que seguir luchando, hay que hacer oídos sordos a estas palabras necias y seguir con nuestras luchas en la democracia. Siempre con la cerranuta de la democracia hay que pelear y llegar con la verdad. Un gran abrazo, Alejandro, gracias por esto y, bueno, desde aquí... Lo felicitamos y la felicitamos. Nuestro brindis por este asunto, con buen vino mendocino, por lo menos esta noche, por lo menos esta noche brindaremos por un gran motivo, ¿eh? Dale, muchas gracias a ustedes porque a hacernos hablar a nosotros, no se dan cuenta, pero están colaborando con las abuelas y con la recuperación, como bien dijeron ustedes, de toda la sociedad argentina, la identidad. Gracias, chicos, por todos. Para eso estamos, hasta la próxima, hasta el próximo nieto, entonces. Espero que sea pronto. Ojalá. Gracias, Juan. Esta es la nota final de la tarde de hoy. Yo creo que... Un brochecito. Creemos con la negra que es lo que corresponde, que es la mejor noticia.